La voz de los congresos El Congreso de Tabasco aprobó la integración de las 17 comisiones ordinarias que habrán de funcionar durante la 63ª legislatura que comenzó funciones este mes de septiembre. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política establece que la fracción de Morena presidirá 11 comisiones, 3 el PRD, 2 el PRI y 1 el Partido Verde Ecologista. En sesión solemne, el Congreso de Jalisco conmemoró el 195 aniversario de la instalación del primer Congreso Provincial Constituyente del Estado, que tuvo lugar el 14 de septiembre de 1823, acto en el que se recordó que fueron los jaliscienses quienes utilizaron por primera vez el concepto de federalismo. La 66ª legislatura del Congreso de Chihuahua, que inició actividades este septiembre, aprobó reformas al decreto que conforma la integración de los grupos parlamentarios. De igual forma, el Congreso instaló formalmente los trabajos de las comisiones ordinarias, que serán las encargadas de analizar y dictaminar los asuntos presentados en el Pleno. Por unanimidad, el Congreso de Oaxaca desaprobó las cuentas públicas de los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015 y 2016, presentadas por el exgobernador Gabino Cue Montagudo, debido a que la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización consideró los reportes fiscales del exmandatario como opacos, insuficientes e incongruentes. ¡Gracias!